Con 16 años salí de mi rancho, se llama Victoria, mi estado es Durango Tenía grandes sueños y quería lograrlos, crucé la frontera para realizarlos Desde muy pequeño me inculco mi padre, amar los caballos lo traigo en la sangre También otras cosas que son importantes, hay que ser sencillo, humildad por delante Mi infancia fue dura, como no acordarme, la sufrí de morro y no hay que agüitarme Virgen de Guadalupe, siempre me cuidaste más que agradecido Estoy con Dios Padre Ahora que soy grande puedo darme gustos, para eso trabajo y he luchado mucho Gallos y caballos, por ahí tengo algunos, los que me conocen saben ofrecer uno Con honor yo porto mi nuevo Sig Sauer, también R15 que uno nunca sabe Es mejor portarlas a necesitarlas, defienden tu vida si tienes que usarlas Les mando un saludo Oh, 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 oh No, oh, 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 oh x No, oh, 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 oh X Gracias por ver el video.